Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, pues vamos hoy a hablar brevemente de la lesión 197 de un curso de milagro, una lesión que lleva por título, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Y aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya, en una autoridad exterior. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano, no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico, como se nos decía en alguna lesión anterior, justamente en la precedente. Pues de la misma manera no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano, la vida es la gracia de Dios, somos creados en la gracia de Dios, sentimos gratitud de manera natural, permanente e incondicional cuando nos reconocemos en esa gracia, cuando nos reconocemos que somos tal como Dios nos crea en la eternidad. La gratitud no es una moneda para pagar favores, no es esa moneda que de mano en mano va y ninguno se laquea, ¿no? Como dice la copla, no, la gratitud es algo que está en todos. Es un sentir, es un gozo que experimenta, acepta y comparte todo el que y toda la que se reconoce en la gracia de Dios, todo el que y toda la que reconoce en sí el milagro de la vida. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior, fijaos que pensar que hay una autoridad fuera de nosotros, una fuerza externa enfrentada a la nuestra, no significa que vayamos a adorarla, a someterla. Podemos estar adulándola, mimándola, ganándonos su... pretendiendo ganar... pretendiendo ganarnos su atención o podemos estar confrontadas a ella, ¿no? Eso lo vemos en las luchas sociales, ¿no? ¿Qué le pasa a esos millones de personas? Aquí se presume mucho, ¿no?, de que ha habido manifestaciones. Recuerdo una que dice que habían dos millones de personas, dos millones de personas de toda España van a Madrid para manifestar su oposición a determinado poder mundano. Van a Madrid, se pasean y luego vuelven a su casa. Y ahí termina todo, ¿no? Y eso es una cosa de la cual se siente muy orgulloso. Bueno, yo lo que siempre digo, ¿no? Dos millones de personas pueden hacer infinidad de cosas. En dos millones de personas hay abogados, hay médicos, hay ingenieros, hay artistas, hay sociólogos, hay psicólogos... Fijaos la cantidad de cosas que se pueden hacer, que pueden hacer dos millones de personas. Desde el punto de vista más materialista, el más burdo, el más pobre, podemos poner un ejemplo. Si cada uno de esos dos millones de personas da un euro para una bolsa común, ya tenemos dos millones de euros. Dos millones de euros son mucho dinero. Mucho más de lo que un obrero puede ganar en su vida. Uno y diez y cien obreros. Dos millones de euros son mucho dinero. Y este es el ejemplo más burdo, más materialista y más pobre que se me ocurren. Los poderes del mundo están ahí porque nosotros les damos crédito, porque nosotros los alimentamos. Da igual que los mimemos, los adulemos o que nos confrontemos con ellos. Si todos siguiéramos un modelo de vida alternativo, lo cual no significa que nos sustrayamos de las sociedades que hemos creado, pues entonces eso tendría unas consecuencias milagrosas. Ahora, si yo soy un ecologista que está en contra de la polución, que está en contra de los vertidos y luego voy todo el día con mi coche dando vueltas de aquí para allá, contaminando la atmósfera, pues eso es un ejemplo de tanto que podemos dar de la hipocresía social. Todos estamos en contra de muchas cosas, pero todos somos partícipes de eso mismo en lo que estamos en contra. Pero bueno, aquí se nos habla de la gratitud. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. Pensamos que tenemos expectativa con lo que hacemos. ¿Qué remuneración, qué recompensa debes tener por ser lo que tú eres? Tú eres plenitud, tú eres integridad, tú eres la obra amorosa de Dios, la obra eterna de Dios. ¿Qué remuneración, qué premio, qué agradecimiento, qué pago mereces por ser lo que eres? Por ser lo que eres, en que yo ya está tu gozo, por lo tanto no se tiene expectativa alguna. Eso es lo que se está intentando darnos a entender. Y esto o se acepta o no se acepta. O seguimos creyendo en un mundo de separación en el cual se nos debe de remunerar, de pagar, de agradecer por los regalos que hacemos, que de esta forma manifestamos que no estamos haciendo regalos algunos. porque si tienes expectativa es que te crees dueño de aquello que estás compartiendo y por lo tanto no lo estás compartiendo. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor o de lo contrario se los quitas. Queremos que... ¿Por qué? Esa es una forma de mentalidad de carencia. Sentimos que no somos nada y al dar un regalo, al compartir algo, pensamos que la recesión gozosa de él es lo que nos va a dar valor. Y cuando vemos la indiferencia o la falta de gratitud o lo que fuera, pues nos sentimos atacados. Pero el ataque ya lo estamos haciendo nosotros con nuestra propia dependencia, con nuestra propia mentalidad de escasez. La gratitud como mercadeo es mentalidad de carencia. La gratitud como mercadeo es mentalidad de carencia, es decir, es negación de sí mismo, es negación de lo que tú eres. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor o de lo contrario se los quitas. En las relaciones de pareja se da esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado todo lo que yo le he dado incondicionalmente? Esto parece un chiste, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por él o por ella incondicionalmente y nunca me ha agradecido nada. O entonces no era incondicional, ¿no? Entonces tenías expectativas. La mentalidad de carencia crea situaciones de carencia. e inconscientemente queremos relacionarnos con aquellos que no nos van a agradecer nada porque no nos reconocemos en nuestra plenitud, en nuestra integridad. No vemos desde el amor, no actuamos desde el amor, no permitimos que el amor sea nuestro motor. El amor es mentalidad de abundancia. El amor es conciencia de unidad. El amor es saber ver desde lo eterno, desde lo permanente, desde lo que no empieza y no termina. Consideras, por lo tanto, que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos, como los que te hace el banco. Te hace un préstamo, pero tiene un interés siempre. No regalan nada. La banca internacional funciona conforme al sistema de pensamientos del ego. Y si la banca internacional es la que determina las realidades sociales que se dan en el mundo, pues siempre habrá miseria, siempre habrá pobreza, siempre habrá guerra, siempre habrá discriminación, etcétera, etcétera. Ya lo decía la FIFA, ¿no? Que le están criticando porque organiza el mundial en un lugar, organiza uno de sus mundiales en un lugar donde se dan condiciones de semiclavitud. ¿Qué contesta este organismo? Lleno de corruptos, de ladrones, de sinvergüenzas, de caraduras. ¿Qué contesta este organismo? Que ellos no están ahí para salvar el mundo. Ese no es problema suyo. Ellos están para robar, para mangonear, para hacer campañas hipócritas, como esa que dice que no al racismo. No al racismo y organiza un mundial en donde se explotan a millones de ciudadanos que viven en condiciones infrahumanas y hago campañas de no al racismo. Pues yo le diría a Ronaldo, a Messi, a todos los grandes jugadores del mundo que no deben de participar en esas campañas hipócritas porque se están calificando a sí mismos. Entonces, eso es lo que se ve en un mundo de separación. En un mundo de separación, pues es inevitable que haya la miseria, la esclavitud, la carencia, la guerra. Y nuestro trabajo es tener una percepción amorosa de lo que vemos ahí para poder dar una respuesta conforme con el amor de todo lo que puede llegar a indignarnos. Nos indignamos porque nos sentimos partícipes de ese mundo de separación. Si no, nos reconoceríamos en nuestra quietud, en nuestra paz y gracias a ello podemos dar una respuesta que verdaderamente aporte, que no sea un mero ataque más que no soluciona nada. Bueno, pues se nos decía que con esa mentalidad de carencia, en el mejor de los casos, los regalos, los dones de Dios son préstamos y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando él dé su golpe, de gracia, este sea mortal. Así interpretamos la vida, un préstamo que empieza y que termina. La mentalidad de carencia está estrechamente ligada a la idea de que somos cuerpos que nacen y que mueren. La vida en el mundo, la identificación con la vida en el mundo es mentalidad de carencia de por sí, es negación del eterno presente de la vida en el cual reconocemos los regalos de Dios, en el cual nos reconocemos tal como somos, en el cual manifestamos, compartimos, aceptamos nuestra auténtica naturaleza incondicional. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad aquellos que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer. Niega tu fortaleza. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que deposito toda mi confianza. La deposito en la fortaleza de la unidad, de la conciencia de unidad. La deposito en la fortaleza de la indefensión, que es lo que me da seguridad. Porque la verdad no precisa de defensa alguna. Y tú eres de verdad. Tú eres de verdad. Tú eres la obra santa íntegra y perfecta de Dios. Por lo tanto, reconociéndote en lo que verdaderamente eres, no puedes percibir ningún ataque. Porque los ataques no son más que percepciones erróneas. Los ataques no son más que consecuencias de esa mentalidad de escasez, de esa mentalidad de carencia, de esa negación de lo que somos verdaderamente. Y lógicamente ya estamos predispuestos a interpretar como ataque cualquier petición de amor que nuestros semejantes nos hacen. niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Queremos estar enfermos, queremos sentirnos débiles para no ser objetivos de aquellos que se sienten débiles, que se sienten enfermos, que se sienten frágiles, vulnerables, que se sienten víctimas y nos van a apuntar. Ya ponía en alguna ocasión el ejemplo de la feminista radical que se acerca a ti señalándote patriarca, paternalista, machista, no te conoce de nada y tú te pones todo colorado porque no sabes cuál es el problema de esa muchacha. Y simplemente te está pidiendo amor, está en un proceso de aceptación y necesita sentirse víctima, necesita ubicar al culpable, al responsable en un lugar ajeno a sí para así observar la situación desde afuera. Es como cuando vamos al museo, vamos a ver las meninas de Velázquez, nos apartamos para tener distancia, no ponemos los ojos pegados al cuadro, si pone el ojo pegado al cuadro no ves nada, eso pasa con nosotros, pasa con las experiencias que acontecen en nuestra mente, no las vemos, no las vemos porque no tenemos perspectiva, no tenemos la distancia adecuada para recibir el aprendizaje que esa experiencia nos provee y por lo tanto tenemos que exteriorizarla, y entonces la feminista radical te elige para que tú colabores con ella en esa exteriorización, igual que yo la elijo a ella para mis procesos, para mis experiencias, aquí nadie deja de ser maestro de su hermano o de su hermana, aquí nadie deja de interpretar el papel que favorece, que beneficia y que le provee de una ganancia a todos los demás que forman parte de las situaciones que se dan en el mundo, niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti, ese es el plan de salvación del ego y lo podemos manifestar de muchas maneras afuera hay un paraíso que permanentemente me aguarda y por lo tanto eso es lo prioritario yo lo he marcado en mi subconsciente yo soy carencia yo soy escasez yo no soy nada y soy algo cuando desde afuera me incorporo algún elemento que yo considere valioso entonces afuera hay un paraíso que a mí me espera afuera no me refiero a salir de tu casa puede ser sentarte ante la tele a ver los programas a los cuales nos volvemos adictos a ver los programas de la tele basura a los cuales la gente pues se vuelve adicta la pasividad es el ejercicio propio de aquel que tiene una mentalidad de carencia piensa que aquello que se ve en esas cajas tontas que llamamos televisores es como como una autoridad a la cual por eso a los que no ven la tele se le ataca ¿no? dice tú no no estás hay que estar informado hay que ver las noticias si las noticias lo que hacen son siempre lo mismo siempre te van a informar de catástrofes de dolor de sufrimiento terroristas guerrillas sicarios corruptos sal a la calle y verás las noticias verdaderas del mundo la madre que acaricia a su bebé la pareja que se toma afectuosamente de la mano para pasear por el parque el niño que juega con sus amigos en el recreo de la escuela el barrendero que limpia las calles con mimo y y con conciencia de de que su trabajo es importante que es una ofrenda de amor para la comunidad no como el político o el banquero que difícilmente en su labor podemos reconocer amor bueno pues como comentaba en el mundo hay infinidad de muestras de amor la televisión la telebasura y los noticiarios por la manera la forma en la que generalmente tratan las noticias son también telebasura no te van a aportar absolutamente nada al contrario lo que van a hacer es que arraigues en ti una mentalidad de carencia una mentalidad de negación de ti mismo y eso lógicamente pues no es algo que te provea nada que a ti te beneficie pero bueno cualquiera en este mundo todos estamos en nuestros procesos y no se trata de ir atacando a uno y a otro ¿no? yo aquí comparto porque lógicamente se supone que los que van a ver mis vídeos son personas con conciencia son personas con conciencia y bueno ya a la altura de esta lesión 197 pues nuestra vida debe de haber cambiado mucho ¿no? este libro Un Curso de Milagro no solamente lo leen personas que no que han sido que han llevado una vida traumática problemática un saludo ¿no? ¿no? Gracias. 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 me parece a mí, sino que también a la justicia mundana se lo parece cuando los condena, cuando los juzga y los condena. Pero más allá debo saber ver a personas que están teniendo sus experiencias y gracias a ellas reciben unos aprendizajes. Al igual que esos niños que se vuelven delincuentes, que se vuelven lo que pueden volverse o lo que están expuestos a volverse, que no tiene por qué ser así, en barrios marginales, pues de la misma manera hay barrios ricos en donde también se da esa mentalidad de carencia. Creerte que eres tus posesiones es un ataque a lo que tú verdaderamente eres. Tú eres algo inmaterial. Tu mente no puede calibrarse con las medidas del mundo. Tus dones, tus capacidades no pueden pesarse, no pueden medirse. Lo que tú eres no está expuesto a las leyes del tiempo y del espacio. Bueno, como comentaba, también en los barrios ricos se dan una mentalidad de carencia que es la que permite que estos personajes políticos, banqueros, empresarios, grandes empresarios, pues tengan esa necesidad de corromperse, de degradarse, como si fuera una forma de vida. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Da gracias según las recibes. La vida es la gracia de Dios. Por lo tanto, permanentemente estamos recibiendo esa gracia que Dios comparte con nosotros. Y expresar, manifestar, compartir, gratitud es la consecuencia natural de reconocernos en la gracia de la vida, en la gracia de Dios. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser. La vida se da en la relación. En ti está íntegro el reino de Dios. Pero hay una característica propia de ese reino. Solo es verdad en la relación. Con lo cual, no puedes aislarte de tus semejantes para disfrutar de ese reino de Dios que está en ti. Porque si te aislas de tus semejantes, ese reino de Dios ya no es reconocido. El reino de Dios está en ti. El reino de Dios es tuyo. El reino de Dios es tu herencia. Pero solamente lo es en la medida en la que lo aceptas incondicionalmente e incondicionalmente lo compartes siempre. Aquello que das, se nos dice en el Evangelio de Santo Tomás, aquello que das te provee de vida eterna. Aquello que te guardas para ti, creyéndote una mente segregada, creyéndote aislado de todo el universo de tus semejantes, aquello que te guardas para ti, te mata. De esa manera tan expeditiva se nos dice en el Evangelio de Santo Tomás. Y no nos dice otra cosa que lo que acontece en un mundo de separación. Si crees que eres una mente segregada, resguardada por un cuerpo, pues te estás identificando con ese cuerpo que nace y que muere y que solamente es un medio de comunicación que amorosamente te sirve de útil, de herramienta para participar de manera activa, feliz y plena en este mundo de relación. En este mundo de relación donde se dan infinitas relaciones y esas relaciones o son santas o son santas si manifiestan esa relación eterna que Dios mantiene con nosotros o no lo son si no la manifiestan. Y así de sencillo, así de simple, podemos definir todas las relaciones que se dan en el mundo. Si no lo son, pues lógicamente son dependientes, son especiales, son carentes. Y en ellas se dan pues todos los elementos propios de una mentalidad de carencia. Ira, envidia, odio, lucuria, gula, todo lo que está conforme con los deseos del ego. Solo el ego genera deseos. Y en todos ellos se da noticia de un único deseo, el deseo de ser lo que tú verdaderamente eres. Y eso lógicamente no te lo puede proveer ninguno de esos deseos del ego, porque lo que tú eres, ya lo eres, lo eres siempre. Y reconociéndote en ello se expresa, se manifiesta y se comparte de manera natural. Y reconociéndote en ello se dan relaciones gozosas, plenas, íntegras, que dan noticia de esa aceptación que tú estás haciendo en ti, de la santa relación que Dios tiene contigo y que es la única, que es el único matrimonio del cual no puedes divorciarte. Da gracias por los incontables canales que extienden ese ser. Todo lo que haces se da a él. Lo único que piensas son sus pensamientos, ya que compartes con él los santos pensamientos de Dios. Gánate ahora, eso es lo que hacemos en nuestros regalos. Compartimos los santos pensamientos de Dios. Cuando compartes los santos pensamientos de Dios, no los estás separando de ti, los estás reconociendo en ti. Los santos pensamientos de Dios es el reino de Dios que está en ti. Cuando lo compartes, cuando tienes una visión, visión amorosa e incondicional de todo, de todas y de todos, estás compartiendo, estás expandiendo el reino de Dios y por lo tanto lo estás reconociendo en ti. Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio. Pero nunca pienses que Él ha dejado de darte las gracias a ti. Dios te da las gracias a ti porque tú lo completas, porque Dios está en ti, porque tu vida solo en Dios es verdad. Y eso es también decir que la vida de Dios solo es verdad en la vida verdadera de su Hijo. Esa es la relación eterna, esa es la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voluntad, Amor, Inteligencia. Y por eso Dios nos da las gracias. ¿Qué puede hacer aquel que solamente es gracia? Compartir su gracia. ¿Qué puede ser aquel que solamente es amor? Compartir su amor. ¿Qué puede ser aquel que solamente es bondad? Bondad. Bondad, que como siempre decimos, bond viene del viejo, del antiguo germánico y significa enlazo, unión, atadura. Es decir, aquello que nos mantiene unidos en la eternidad. Esa es la bondad es la bondad, el bien de la vida, el único bien. El mal de la muerte no existe, por lo tanto, el único bien es el bien de la vida. El único mal es aquel que no existe y que creemos que lo hace en un mundo de separación. por eso reverenciar al Dios de vida, al Dios de vida eterna, tiene resultados, consecuencias milagrosas. Esa reverencia al Dios de vida es incondicional y por lo tanto no tiene expectativas, no se va a abandonar. Da igual los errores que podamos seguir teniendo, da igual los conflictos en los cuales podamos seguir inmersos. La reverencia a ese Dios de vida que está presente en todo lo creado ama a Dios sobre todas las cosas porque Dios es la verdad de todas las cosas. La reverencia a ese Dios de vida, de vida eterna, es incondicional. Una vez que nos determinamos a sentirla, a manifestarla, porque sabemos que la pleitesía, la adoración, la idolatría hacia un Dios de muerte que caricaturiza a ese Dios de vida no nos provee absolutamente de nada que no sea los aprendizajes que hemos creído necesitar recibir. Bueno, pues esta es mi reflexión por el día de hoy. Gracias por vuestra atención, feliz día y hasta una nueva oportunidad.